Oaxaca, no se confíen, pasaron al semáforo amarillo, pero no se confíen con el desconfinamiento. Puebla llegó a un punto máximo en la semana 26, segunda semana de julio, y desde entonces tiene una tendencia a la baja. Puebla pasa ya a amarillo y hay que mantener de todos modos la prudencia. Aquí felicitamos a Puebla, que ha tenido un esquema de desconfinamiento muy bien organizado, con la participación del sector económico y la conducción conjunta, por supuesto a cargo del gobernador, pero de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Secretario de Salud, que trabajan muy, muy coordinadamente, lo cual es un ejemplo de cómo organizar el desconfinamiento. La siguiente. Llegamos a un punto máximo de ocupación en Puebla en la mitad de julio, y desde entonces una desocupación hospitalaria continua. La siguiente.